Hola amiguitos, hoy vamos a realizar un divertido y fácil slime paso a paso. Comencemos. Vamos a tomar y agregar un pegamento. Yo utilicé este de color rosa. Vamos a exprimirlo todo en el tazón o taza de tu preferencia. Ahora bien, vamos a utilizar la mitad de las perlas de poliestireno y vamos a revolver junto con el pegamento. ¡Suscríbete al canal! Continúa revolviendo y agrega lentamente el activador, poco a poco. No debes usar más de la mitad de la botella de activador para una botella entera de pegamento. Usa tus manos para amasar el slime y así asegurarte de que todos los materiales estén dispersos uniformemente. Si el slime es demasiado pegajoso, sigue agregando lentamente un poco de activador de slime, hasta que el slime alcance la consistencia deseada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.